Quédate a mi lado y toma mi mano La vida nunca es para siempre, jamás Y me pregunto que estamos esperando Así que quédate conmigo y toma mi mano Se puede hacer lo imposible para ser feliz Se pueden imaginar y crear lindos eventos Pero debemos marchar siempre y hasta el fin Así que quédate a mi lado y toma mi mano La noche es más larga cada vez sin paz ni gloria Entre nosotros nada se debe interponer Eres mi apoyo y yo el tuyo espero ser Así que quédate a mi lado y toma mi mano Quédate a mi lado y toma mi mano La vida nunca es para siempre, jamás Y me pregunto que estamos esperando Así que quédate conmigo y toma mi mano Se puede hacer lo imposible para ser feliz Se pueden imaginar y crear lindos eventos Pero debemos marchar siempre y hasta el fin Así que quédate a mi lado y toma mi mano La noche es más larga cada vez sin paz ni gloria Así que quédate a mi lado y toma mi mano Así que quédate a mi lado y toma mi mano